faltables para el clóset de un A Ejecutive A. Top. ¿Quieres atraer más oportunidades en tu trabajo como ejecutivo? Asegúrate de usar este tipo de prendas en la oficina para lucir tu mejor versión como profesional. 1. Un traje con un buen entalle es fundamental. Proyecta autoridad y confianza en cualquier reunión o evento institucional importante. 2. Una camisa o blusa blanca clásica es versátil. Funciona en cualquier ambiente laboral y siempre es una opción elegante. 3. Los zapatos de cuero de calidad elevan tu look, aseguran comodidad y son ideales para eventos formales. 4. Una corbata o pañuelo adecuado a tu colorimetría puede añadir un toque de personalidad. Elige colores que se complementen con tu atuendo. 5. Un blazer con un corte acorde a tu tipo de silueta es perfecto para transiciones. Puede llevarte del trabajo a un evento social sin problemas. ¿Cuál de estas prendas te falta en tu closet? Coméntanos. Síguenos para más consejos de imagen con propósito. No, no.